La Vida Saber Ruedas 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 Saber Ruedas La Vida Saber Ruedas Saber Ruedas Saber Ruedas La Vida Saber Ruedas Saber Ruedas La Vida Saber Ruedas Saber Ruedas Saber Ruedas ¿Cuánto es de estas dos? ¿Dónde está? Ah, no manches, es que con este solazo Yo ya no aguanto Ahorita lo alcanzamos Ahí está ¿Cómo va de trabajo? ¿Cómo te va de trabajo? ¿Cómo te va de trabajo? ¿No tienes sed? ¿No tienes sed? Sí, tengo un agua, ¿la quieres? Mira Ahí mero Para que no te deshidrates Porque el sol está bien fuerte ¿Sí, man? Cuídate mucho Ah, qué bien se siente esto No hay nadie Están a llegar apenas Ah, ¿dónde andan? El bicho se acabó de levantar, el Damián ahorita va a venir Este güey allá, mira Entonces mira, para que se la pegue a tu bici El sol está insoportable y no perdona Entonces ahí se pueden hacer la misma acción Cuando puedan, cuando tengan tiempo No siempre, igual cuando ustedes quieran Pero que les nazca de verdad Lo vale Quiero que comenten Vamos a hacer unas preguntas para Popeye En el próximo video Quiero que comenten ahí que dudas tienen sobre mí Voy a leer todos los comentarios en el próximo video Voy a mandar saludos Y así se tarda el video media hora Vamos a leer todos los comentarios YOLO Sonreendo la vida YOLO Paco